muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de son los conques gente con nuestra campanita de los ranidos ya estamos por la última misión tenemos por aquí a rask que le había dado pal pelo al comandante del off y tenemos por aquí también a la tortuguita que nos iba a venir a recoger todos estos recursos por aquí si no si no recuerdo mal y luego por este lado teníamos a clama tormentas que estaba un poquito preocupado porque hay por aquí a una comandante variana si no me equivoco que le habíamos dado unas cuantas propitas y vamos a empezar a limpiar por aquí todo esto aquí tiene pinta de que hay a lo mejor un asentamiento pequeño y por aquí también nos podemos unir con nuestros coleguitas tenemos este portal de aquí también estaba viendo ahora que aquí parece que hay un una montaña o sea que igual no podemos llegar a pie o la idea era venir por aquí explorar un poquito toda esta zona ahora al principio si no puedo pasar por el portal pues creo que me iré con ras para arriba vale hace bastantes días que grabé el vídeo anterior gente así que bueno espero que no me haya perdido nada que me acuerde de todo vale se ha tratado aquí en construcción dejadme revisar que está todo subido estos bichos no los tenemos pero la la verdad es que me da un poquito igual ahora mismo para que tenemos un emplazamiento grande que no estamos usando todavía no tengo ningún edificio de investigación así que estaría bastante bien empezar con el de la economía no estaría bastante bien empezar con este pero necesitamos radiante y mineral de este está bloqueado vale vamos a conseguir mineral celeste y y radiante por aquí así que vamos a esperar un poquito pero un poquito vamos a irnos con ras a limpiar esta gente primero estos arquerito yo creo que este no puede con ello pero no parece demasiado peligroso así puede echar un vistazo para esos fáciles pero bueno para él es fácil cualquier cosa no ya mente no no puede con ellos así que vamos a dar a ras un grupo considerable humanos custodiado el pasaje la tierra es nuestra la bautizamos como ha sido el campesino y os rogamos que las dejéis entrar estar no estas tierras son de los ránidos pero os dejaremos marchar en paz atrás la verdad que no se quieren ir gente de la que van a luchar por sus tierras hasta la muerte vale podemos dejarle toda esta zona de aquí para para este hombre para echar para que eche un vistazo mientras limpiamos esto vale para que había un ejercito bastante bastante peludo bastante jodido de tanto más concha por aquí yo creo que en vez de pillar esto voy a ir pillando estas cositas de aquí las tabernas estas granjitas parecen más interesantes aquí hay una ciudad variana también en principio de esta zona está cerrada creo y digo creo vale yamos movimientos si no me equivoco humanos podéis permanecer en nuestras tierras siempre y cuando sigáis produciendo alimento para nosotros vuestras tierras aunando sudor y recursos de varios clanes familiares compramos estas tierras a la casa cua rosa y nos trasladamos aquí desde arleo a las tierras no les pertenecían decidid ya veo en tal caso trabajaremos para vosotros un poquito de hora cada ronda que nos viene bastante bien y nos queda aquí nuestro amigo clama tormenta obviamente puede con esto bastante fácil socialista podemos unirnos a ti todos los randios caminan juntos que ha ocurrido aquí hemos atacado varios asentamientos varianos cuando los rumores de la revolución llegaron a nuestros oídos nos reunimos para actuar hemos matado a multitud humanos y quemado sus casas buen comienzo buen comienzo le dice matando humanos para que no tenemos el edificio de el edificio de las ranitas para poder mejorar las tropas así que con esta gente sin mejorar dos de ámbar o experiencia pues vamos con el ámbar no estamos consiguiendo ámbar pero quiero empezar con el tema de las mejoras lo que vemos en este campamento mira tres guardias tan mal ah pues sí que puedo ir por aquí pero necesito cargarme a estos tíos que a saber fácil vamos a ver repulsivas criaturas de barro no vais a lograr nada aceptar vuestro sino nuestro signo ser libres y el de la ciénaga expandirse la ciénaga se expande gente trabaja una batalla rápida y si no intervenimos nosotros vale uy no dos de estas no amigos estas son las unidades caras son literalmente las únicas que no quiero perder recordad que voy a dar un vídeo con un buen like gente de seguir apoyando la serie a mí me está flipando el puto juego espero que a vosotros también así que demostrármelo ahí con eso con esos buenos licasos para qué tenemos con este señor teníamos categoría 3 de destrucción vamos a esperar a que este tío dispare porque luego se va a quedar recargando y va a ser nuestra oportunidad aquí lo mismo vamos a movernos aquí y esperamos un poquitín ahora sólo ha petado tres porque tenemos la defensa la defensa tirada de 3 a 15 me parece correcto pero incluso a la defensa lo cual haría que fuesen más correcto todavía el problema es el contraataque luego de esta tía y que éste no llega aquí pero yo creo que es lo mejor no aquí tenemos a generar creación destrucción hasta este tiempo vamos a poder hacer nada bueno esto no tiene mucho rango estoy pensando en quedarme a la defensiva pero no tengo claro quedarme a la defensiva sería quedarme sin vamos con esto vamos a matar uno aquí pillamos la inercia lo que puedo hacer bueno está pegada de lejos voy a hacerle que pierda un poco de iniciativa y ahora a ver si con este dándole triple bufo este llega si llega triple bufo de ataque aquí de 15 a 20 perfecto vamos a tirar incluso otra de estas a ver perfecto mi gente vamos a perder tres mongolines de esto nada más lo mismo triple bufo de ataque aquí nada lo que le puedas dar el bufo de ataque a la misma unidad está un poco un poco peor power eso bueno pues nada hemos perdido a tres mongolines a tres guardias y nos hacemos un asentamiento pequeño bastante fresco voy a ver si construyo el de las ranitas para mejorar a todas estas edificios de producción pero todo esto de aquí me lo tengo que farmear no se puede quedar eso ahí y aquí en principio incluso los Ezra estos se los debería haber dado a él pero bueno debería intentar reclutar algo más el edificio de los pájaros lo tenemos ya hecho corral de las bestias aquí no si están haciendo ya tier 2 esto no sé si sacarlo es verdad que me dan esencia de todo que puede ser útil pero pero no sé yo desde aquí vamos a poder mejorar el edificio hasta categoría 3 para sacar a los dragones más cochos y todo cuánto nos cuestan ahora estas cosas tenemos tres mercados podríamos tenerlo en un par de turnos el edificio de investigación pero vamos a esperar un poquito voy a reclutar unas cuantas tropas más y luego lo construimos bien veamos cómo se mueve nuestros enemigos vale no se muestran y podemos mejorar esto sin ningún tipo de recurso adicional aquí tenemos radiante y nos pide base de recolección pues como esta amigo a ver y la ciudad principal puede subir más y aquí podemos subir más todavía estamos madera y piedrita vale vamos a poner la base de recolección aquí que nos pide y eso vamos a reclutar vamos a reclutar unas cuantas tropas yo creo que vamos a llenar esto tener dos de estos a lo mejor es too much dos guardias tempectuosos de estos yo pondría a depurarnos está mal tampoco nos molesta pero bueno yo pondría otro grupito de estos así me gusta bastante esta unidad y bueno podemos darle unos cuantos de estos más y el resto se los dejamos para reclamar tormentas vale tenemos aquí toda esta parte también que podemos farmear aquí te aseguro que también hay unos cuantos recursos interesantes necesitamos necesitamos ahí a a Mr.Rask que reparta esa de campesinos 250 de oro al saquear perfecto bastante orito por aquí alto queremos negociar por nuestras vidas nuestras vidas me traen sin cuidado trabajaremos para vosotros estamos acostumbrados a vivir así y es mejor que no vivir bien ya sabremos seguir viviendo entonces tenemos aquí un poquito de hilo 250 a saquear estamos saqueando toda esta zona necesitando bastantes recursos y por aquí como veis no podemos subir no pueden subir vale miren por aquí vamos a pillar este asentamiento lo convertimos en principio no sé muy bien qué edificio del demonio es este vamos a arrasarlo la piedra rúnica da mejora para una batalla pero bueno no le vendrá mal a este señor mira por aquí hay otro faro hay más radiante un árbol del saber un poquito de loot pero esto no nos viene mal porque ataque a distancia no tenemos así que mejor esto más riquecitas por aquí vale vamos a pillar esta granja y yo creo que me volveré para limpiar esta zona de aquí vale y ya que 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 chá venga por aquí me cuesta ver por dónde voy a poder pasar y por dónde no yo creo que va a ser entrando por aquí hay como una murallita y seguramente haya también una ciudad el tema es que tampoco me quiero tampoco quiero dejar esta zona aquí sola porque por aquí hay varianos que se me pueden venir encima vamos a mejorar esto el tirón vamos a plantar aquí esto para mejorarle las ranitas a este señor y aquí ya hemos terminado con esto así que deberíamos poder mejorar aquí ahora vamos a comprobar que no es una lía fácil llamados por el bodo llamados a conquistar los humanos tanto vivos como muertos así en nuestra destrucción ranidos llamados a destruir os vais a ir a la verga bueno hemos perdido demasiado hemos perdido 3 ropas de tier 2 eso sí que me duele un poquillo pero bueno nosotros ganan 10 de resistencia cuerpo a cuerpo no está nada mal eso que más nos queda aquí bueno tenemos bastantes habilidades todavía por por descubrir tenemos casi todas subidas al 3 así que voy a voy a llevarme la la de cuerpo a cuerpo porque me es útil y esto que nos da aquí paro de poder no sé muy bien que nos da el paro de poder ese en la campaña hemos pillado el pico de la bestia que da más 14 de oro más 13 de ataque perdón y más 100 de oro es por saqueo voy a pillar todos los recursos porque el chava está bastante lejos y era de visión activa dice ah vale esto voy a poner las ballestas na 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 perfecto un poquito más de experiencia como nos estamos poniendo saqueando aquí nos estamos hinchando antes de poder los monumentos suelen dar suelen dar ventajas permanentes no estoy seguro unos guanteletes celeste yo defensa 4 ataques está bastante bien pero como veis necesitamos más tropas para entrar ahí y para entrar aquí también vale arriesgada así que nada lo dicho me voy a volver para atrás aunque me gustaría mejorarle estas tropas primero me gustaría mejorarle estas 29 sabes que por aquí no puedo pasar sin pegarme con esto así que voy aquí voy a reclutar y ya vuelvo para atrás igual está siendo un poco caótico el passing que estoy siguiendo gente no lo sé pero vamos a meter pero vamos a meter tarjetazo aquí yo creo vamos a dejarnos ya de tonterías vamos a empezar a generar aquí gusanos estos de tier 2 sería bastante bien tener ya el cuarto mercado el cuarto mercado para empezar a empezar ahora las investigaciones y las investigaciones las vamos a montar aquí con uno más de de radiante lo tenemos vale vamos a vender incluso esto y lo ponemos a construir ya vale y aquí también tenemos que subir esto vamos a conseguir bastante madera y bastante piedra así que bueno la partida no está ni cerca de terminarse yo diría que estamos si acaso rozando la mitad ahora vamos aquí un poquito más de radiante todos estos recursos bajo el radiante y expliteamos al pajarraco antillito de guerra y vamos por el portador y vamos al otro faro que no sé muy bien lo que nos da supongo que nos da visión nada más y ahora podemos ir a por este uy cuidado tienen aquí una mina una mina de mineral celeste puente del saber vale 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 pues no sé muy bien cómo hacerlo gente yo es que me da aquí aquí hay una ciudad así que yo lo que creo que voy a hacer es me voy a cargar a esta gente y me voy a volver vale aunque aquí hay otra mina creo que me preocupa es que me conquiste en esta ciudad ¿sabéis? me puedo ir con cha para atrás pero es que ahí no tenemos murallas estaría bien poner aquí vamos a mejorar estaría aquí bien poner una torre de vigilancia yo creo creo que incluso lo voy a poner porque me preocupa que me vengan ahí por detrás y aquí ya hecha yo creo que no voy a poder hacer mucho más lo he dicho vamos a abrir estos recursos efectivamente el monumento nos da nos da bono permanente voy pillando voy pillando estas cosillas mirad aquí mineral celeste muy triunfadita un poquito de oro pero aquí parece que podemos ir por también por aquí pero aquí tenéis pinta de ver una ciudad aquí la tenéis la ciudad pero voy por aquí con rasgue le voy con cha para atrás y con este limpio arriba vamos a hacerlo así pero puedo mejorar y puedo ir ahora aquí a mejorar a mis mongolines metemos el oro limpiamos a esta gente meterme con rasgue aquí solo habrá que ver igual es igual es ir muy yolo pero bueno yo creo que vamos bastante volando ahora mismo ahora sí construiría aquí el remaso de fresa este de fresa para para poder pillar refuerzo y con este nos vamos para arriba vamos a mejorar todo y nos vamos para aquí vale así que podemos pillar por aquí podemos pillar este hito que nos da un poquito de movimiento una fuente del saber bastante rica hospedar a estos lobetes también ha salido corriendo vilmente por aquí nos vamos a subir nos vamos pillar aquí esta fuente del saber esto también nos da las estadísticas básicas vale las estadísticas permanentes perdón hay aquí un alpendre me lo ha saltado bueno me puedo llevar a estos 8 mogolines supongo vale ya nos vamos lo dicho nos vamos a toda prisa hay un ente de chamánica aquí también yo creo que se están transformando en edificios de los ránidos yo creo que si gente se están transformando porque eso no estaba ahí ni de coña vale tenemos el mercado y si yo creo que esto lo voy a petar vamos a hacer una atalaya por si acaso por si acaso que me conozco ya a mi gente y aquí yo construiría el edificio militar el de investigación militar como edificio grande igual nos falta nos falta más producción de tropas igual sí lo que pasa es que estas unidades gastan bastante ámbar y lo primero va a ser mejorar vamos a hacer algún edificio militar y luego construir otro por ahí pero no sé si vamos a poner va a tener más puestos grandes sería construirlo ahora para tener que destruirlo nuevo aunque aquí vamos a tener vamos a tener más emplazamientos yo creo que deberíamos ahorrar recursos para esto fijaos que al siguiente turno vamos a tener la piedra y luego nos faltaría un poquitín de madera podemos comprarla vale yo creo que si vamos a subir la ciudad y esta localización por ahora pues no lo sé incluso pondría a lo mejor una mina de de recursos o lo que sea de madera o de algo así que sea barato luego de destruir ¿sabes? pues aquí compramos uno de radiante para mejorar la guarnición aquí me voy a mejorar esto vamos a comprar cinco de maderica uno más de maderica y subimos vale y ahora sí que sí tenemos el corral de bestias y yo construiría otro corral de bestias la verdad quiero ir a full con estos bichos quitamos piedra un edificio de investigación ya lo tenemos ¿eh? es cierto vale pues entonces en el pequeño empezamos a construir ya una cantera yo creo vamos a construir aquí cantera y base recolección y mientras vamos haciendo recursos aquí ¿vale? porque podemos cambiar oro por radiante y aquí ámbar por esencia de destrucción perfecto vale lo dicho vamos a la tienda chamánica y pillamos lo que podamos y nos volvemos por aquí ¿vale? podríamos mejorar estas tropas creo que no tenían una tienda chamánica todavía igual aquí debería montar algo para para este señor una tienda chamánica por ejemplo ¿sabéis? para que pueda para que este tío pueda tener tropas tropas que le sirvan como los quelonios y demás vale así que este se va a ir para arriba y además está frente al poder que nos queda aquí en medio hombre ya le podemos a este tío bien fácil además vamos a pillar de dos modos unos refuercitos no tan cerca anfibios estas tierras nos pertenecen pagamos por ellas y las defenderemos con uñas y dientes tierras no se pueden comprar dañorán hermosas humedales y volverán a ser las llenas que se expanden no sé si podemos evitarlo está la cuestión que no podéis evitarlo claro perdí uno nada más vamos a empezar nuestro ascenso por aquí aquí ya hay hay que ir teniendo cuidadito porque se nos puede complicar ahora que nos dice aquí en esta ciudad muy bien pasamos turno pinta bastante bien esta partida esta misión la veo bastante bastante asequible vamos aquí con esto lo que os digo quiero tener quiero tener esta unidad que es el core de esta composición yo creo y quizás base de recolección la podremos la podremos ir liquidando en breve tenemos esto vamos a pillar esta otra para poder llegar aquí cuanto antes ¿vale? básicamente pero después los convertiremos en edificios de oro pero por ahora ahora vamos haciéndolo así y aquí lo que quiero hacer bueno espera dejadme reclutarle unas cuantas tropas a este señor que está yendo full destrucción también así que nos interesa hacerla típica de splitear esto ¿vale? y estas tropas sí que vamos a tener que cuidarlas bastante ¿vale? me voy a ir primero aquí para empezar a pillar todo este radiante ya el círculo de piedra mejora para una batalla ¿vale? de ataque de todo llamados a servir llamados por el bot voy a hacer estas batallas en manual gente yo creo que os las voy a cortar y porque son bastante sencillitas pero prefiero hacerlas en manual y no perder tropas de tier 2 ¿vale? en manual he perdido solo un mongolín de estos así que mucho mejor bien resistencia a distancia vamos a desbloquear más mandos para poder hacer esto seguiremos por ahí nuestro periplo vamos a echar un vistazo por aquí más radiante sin duda vamos a ver que nos dicen aquí esta ciudad peligro fácil pues si es fácil se viene con nosotros ¿no? vamos a jugarla en manual también aquí en esta en estas perejas de ciudad hay que tener cuidado también esta si esta si os la pongo para que veáis un poquito las perejas de ciudad también creo que están bastante bastante guapas ¿verdad? tienen cañones aquí plantados esta unidad supongo que tiene resistencia a hechizos y cosas ¿no? resistencia a distancia no estos son vulnerables los hechizos pero pues que guarda la esencia para tirar meteoritos tenemos un poquito un poquito de menos para poder tirar la habilidad aquí hay que tener cuidado con estar todos juntos ¿vale? por los cañones pero esto por esto por los pajaricos para que expliquearse bastante por esto creo que se podía romper ¿no? ah mira se puede romper aquí tenemos otro entonces ¿se puede romper de una? no con una sola no la hay yo creo que por aquí más o menos ahora tenemos un meteorito tres y dos me gusta me gusta me gusta lo que veo vale pasamos pasamos bueno vamos perdiendo de estas que no nos importan demasiado ya lo sabéis vamos a tirar un fénix vamos a tirar esto 96 de daño por 6 no está mal el problema es que pegarle aquí se complica bastante vamos por aquí y nos tiramos el bloqueo por lo menos ahí supongo que con los pajarracos llegaremos vamos a darnos buffo de ataque y intentársele algo pero estamos estamos en terreno inferior mirad aparte que tiene resistencia a distancia nada este hay que pegarle con el esto a ver si este pajarito llega por lo que sea hay que tirarle con hechizo no llega por poco tenemos más 8 más 8 de esto y voy aquí vale one shot de puta madre no llegamos bueno aparte está recargando vamos a dejarlo vale tiramos esto con la bajada de defensa lo matamos o podemos matar una de las balistas que nos va a atacar ahora que vida tiene este bicho con uno a ver con esto con eso nos sirve y con esto también vale pues como este está cargando no nos va a hacer nada así que no es un peligro inmediato de acuerdo mi señor aquí voy a pasar y vamos a ir full full hechizo para concegar aquí un poco no pasa nada porque este no llega tampoco así que nada meteorito en la boca vale reventados no está de mal llevar las ranitas estas para para que coman daño por ahora vale pero luego vamos a tener a las gordotas intenciones tener a las gordotas pero bueno tampoco está mal vamos a ir a convertir porque creo que estas son torres defensivas son torres de vigilancia esto nos va a servir luego para la guarnición ahora tenemos el ejército ahí más o menos más o menos intacto vamos a juntar esto y tú este ya estaba servido pues vamos con este a darle tropitas vale bueno no tenemos energía para nada pues ahora igual aquí sí que nos vendría bien una una tropa de estas creo que este señor tiene arcana y creación vale pero también tiene canalización así que si que consigamos meter destrucción cuidado yo creo que esta base de recolección me la puedo ventilar mejor en un sitio pequeño pues aquí igual en vez de la tienda chamánica debería haber puesto la de los que no ni esto igual es más útil vamos a hablar así gente hay que ser nuestro enemigo uy se viene por arriba interesante no pensé que estuviera por ahí la verdad puedo ver muy imponente cuidado cuidado que nos acaba de encerrar aquí que ejército tiene piqueros bosqueteros piqueros veterano no tiene cañones vamos a guardar en caso de que nos de palpelo porque de aquí podríamos a lo mejor huir huir por por aquí no puedo huir podríamos a lo mejor huir por algún lado por aquí por algún lado y reponer tropas porque llevarles llevarle tropas aquí lo veo complejo así vamos a reclutar y vamos a intentar ponernos con todo lo que podamos en caso de que haga falta y aquí estaría bastante bien poder mejorar algo vamos a ganar un poquito más de oro siempre está bien a ver qué pasa con este combate no lo veo tan no lo veo tan hardcore como dice como dice la IA pero bueno vamos a jugarlo además estamos defendiendo la verdad que no tenemos una mierda una mierda de tropas vamos a ver vamos a ver porque parece que igual la hemos liado hemos confiado un poquito con el ejército que teníamos aquí nos pegan de todos lados nos pegan de todos lados bastante 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 vasto no ha reducido aquí el daño vamos a intentar focusear por eso de pillar la inercia aquí nos podemos meter un poco a saco pero yo creo que es necesario para aquí un meteorito reviento a toda esta gente ahora vamos a hacer los cálculos otra vez aquí voy a ganar 10 meteoritos son 16 así que no me da para reducir yo creo que si le pego a este tiene un contra-atac tiene un contra-atac si le pego a este y le metemos el meteorito destruimos a esta gente mirad mirad lo dejamos en la mierda la gente tiene que cargar la gente tiene que cargar evidentemente vamos a perder un montón de tropas pero de imponente a lo que vamos a hacer hay un buen cacho aquí les metemos otro meteorito aquí otro meteorito pero lo voy a dejar para poder tirar el debilitar primero para poder tirar el debilitar de nuevo de nuevo a 10 aquí perfecto pasamos pasamos meteorito la AIA no tiene en cuenta eso evidentemente evidentemente no tiene eso en cuenta vale podemos incluso tirarle esto retrasarlo tengo alguna forma de acercarme a él direccionar otra palidad cuando estoy bien determinado y recibir otro turno en la misma ronda me parece correcto pero este debería llegar yo creo correcto vale pues ya lo veis una batalla imponente que gracias gracias al poder de los hechizos hemos hemos resuelto bastante bien yo creo todo lo que ha perdido sana derrotada cayó arrodillada ante Rask primer jinete me equivocaba no necesitáis de mis conocimientos estoy dispuesta a negociar por mi vida honras el recuerdo de Ebraseda eres libre de vivir la siena que probé ha cambio de nada márchate enseguida que bueno nuestro amigo Rask magia arcana del tirón el tirón cabrón vale pues voy a guardar aún así para en caso de que luego se nos complique esto porque acabamos de conseguir algo bastante tocho yo creo mejorar esto vamos a reclutar lo que podamos voy a llevar a 7 de estos pues 7 de estos y yo creo que con estos vamos tirando y ya cuando Rask termine aquí que vaya a reclutarse todo lo que pueda porque esa pelea ha sido demasiado justa y con este yo no sé si vamos a poder ah mira podemos limpiar esto mira aquí tenemos bastantes bastantes recursos lo que pasa es que dejamos esto abandonado de nuevo ahora que tenemos el portal tenemos el radiante no sé qué hacer no sé qué hacer porque es verdad que tenemos toda esta zona también pero de aquí nos han venido aquí hay una mina de oro también que está bastante fresca mira aquí tenemos uno que son arriesgados los faís no sé muy bien cómo si son unos cuantos delirantes de esto yo creo que los reviento pero aquí tenemos ya bastante guarnición así que nada vamos a irnos por aquí no quiero tener toda esta zona sin explorar justo detrás vale esto nos puede causar bastantes problemas así no perdemos nada no importa no me importa tiramos aquí a esta zona pues muy bien la partida ¿no? por ahora pinta bastante bien perfecto hemos conquistado hemos conquistado esto y lo que os digo serán dos atalayas y vamos a tener aquí bastante defensa ah mira tenemos aquí uno de dragones y un pedazo de mercado pues me gusta como estaba esto montado lo único que me falta es el punto de reunión lo voy a plantar incluso aquí lo que nos cuesta esto 350 eh sigue contando a más mercados tienes pensé que el límite era 4 pero ha pasado de mira a 750 eso es importante es un descubrimiento importante gente así que vamos a esperar aquí a que se haga esto yo creo tengo una mina de oro aquí bastante fresca hasta 500 vamos a separar a este pero veis como estamos ya bastante en la mierda de recursos vale pues esto de aquí me lo puedo cargar entonces y vamos a plantar aquí una granjita de granjita de oro así que sigue su camino a reventar a esta gente ahora también podemos aquí ya tenemos esto hemos mejorado esto lo subimos vale perfecto estamos creando 6 y 6 acabaremos teniendo que pagar pero bueno el corral de bestias quiero otro corral de bestias quiero otro corral de bestias para tener pajaros de estos por un tubo me parece una unidad super rota vale pues vamos con este con este señor con chat bueno espérate mierda los rumores eran ciertos hay ensayaristas ránidos así es arindense y somos muchos vuestra soberanía en complicidad con los humanos llega a su fin y con ello caeréis también vosotros tiene que ser no acabamos de creerlo por eso nos hemos adentrado en la ciénaga perdemos en deseo de medir fuerzas con nuestros enemigos ancestrales vale espérate un momento gente porque tengo que tengo que repartir a esta gente no sé si tiene una habilidad activa creo que no inspiración vale voy a repartir a esto porque tanquea bastante así vale vamos a la automática a ver que tal porque son mongolines bueno es normal son de son de tier 1 vale y esto porque exactamente me dice que es arriesgada no lo entiendo voy a guardar vamos a hacerle manual a ver que pasa 3 to 5 ranny 2 vienen a morir no soy rivales para nosotros diminutos dejadnos pasar y no habrá conflicto no paz ira en el bosque tranquilito no tranquilito papi vale bien evidentemente vamos a esperar a que ellos vengan así que es verdad que esa unidad pega como camión pega como como padre borracho así que cuidadito vamos a poner aquí a tanquear a a los mongolines estos tuvimos a este a este tío aquí y mira ya podemos pegar desde aquí vamos a empezar a acumular esencia y que vengan que vengan que vengan que los estaremos esperando además se mueven bastante ah y tienen inmunidad mágica es verdad cabrón claro por eso me decía claro no me acordaba de esto por eso me decía que estábamos en la mierda bueno tengo un plan vamos a poner a este aquí vamos a poner esto aquí se lo va a ir tanqueando de uno en uno a este tío porque es verdad que pegan pero este bicho tanquea como cabrón y si le damos esto ah se lo podemos dar a varias unidades uy se lo podemos dar a la misma varias veces vale pues se lo voy a dar a este también se estaquea esto más 100% de resistencia gente pero bueno pero que a que loco se le ha ocurrido eso tío vamos a aumentarnos el daño siempre está guay un poquito un poquito de daño también está bien ya metemos de 6 a 8 vale el problema es que estos bichos nos van a venir por aquí vamos a poner aquí otro seto de estos chungo vale había un hechizo para volver a si la unidad volviese a atacar atapa que lija obtienemos un ataque ah pero es precisamente orden no tenemos orden nosotros vale pues bueno la verdad es eso que no no había tenido en cuenta que esta gente podía ser tenía lo de la resistencia mágica gente así que bueno si vemos que me van a matar pues nada me volvemos a cargar vale vamos a matar aquí a este de nuevo bueno tengo que usar dos ataques nada nada mirad con una buena estrategia mi gente todo es posible además ahora ya no tienen la resistencia mágica así que y hice arriesgada pero posible muy clave el tema de las escuelas de hechizos gente de verdad este juego no es el Heroes of Might and Magic no es el Starcraft aquí hay que hay que invertir en las escuelas de magia que vayas a usar cuidado cuidado que viene por nosotros apabullante cuidado apabullantes son palabras mayores 30 mosqueteros 15 artificieros cuidadito ahora vamos a reclutar todo lo que hay aquí en el puto en el puto sitio este quiero llevar estos vamos a vender todos los recursos que tengamos nos la estamos jugando aquí esto es jugada máxima volvemos a guardar hola acabo de liar vale necesito unos gusanitos de estos no estaría nada malo para pillar alguno por la retaguardia pero creo que no voy a tener suficiente para hacer suficiente daño valga la redundancia así que voy a vender todo lo que tenemos para reclutar todo lo que pueda vale me parece incluso bien llevar 10 de estos para para que hagan un poco de cuerpo vale para que tengan que ir un poco por ahí vale ahora ya sale arriesgada recordad que aquí tenemos defensa defender con esencialista vale defendemos aquí a ver si se atreve a atacarnos creo que sería bastante locura por su parte pero bueno antes a ver y este objeto como coño lo cogemos ah vale ese que no había camino tal y se van del caos supongo que nos genera esencia humanos que hacéis aquí buscamos los retos de coral lucificadora sabia guerrera y una de las esencialistas más diezas de Aurelia coral lucificadora no la he visto de que no sirve entonces rana inmunda como que rana inmunda espero que falta respeto a este antes no se da cual su lugar una una pedazo de corona vamos con el ámbar corona legendaria cuidado más 12 manto del tirón ostio chaval hemos triunfado muchísimo más 2 de mando eso para echarle vendría de loco vuestras antiguas leyendas están siendo realidad como afirmaba aqua rosa conoces aqua rosa me he contratado para que os detenga os voy a enviar de vuelta a vuestra siena no lo vas a intentar arriesgada vale gente pues se viene batalla se viene batalla tocha tiene tres mosqueteros como el otro tenemos estos tres estos que son de la guarnición hay que salvarlos para que nos den esencia estos podemos dejar aquí que ganan bastante bastante armadura también para cuando estos nos vengan a hacer engage básicamente vamos allá gente batallas bastante interesantes bastante interesante en este en este capítulo nunca he manejado una ballesta de esta o puede pegar a todos lados hola por eso lo he mejorado a estos 3-4 ahora vamos a por este pues super roto esto uy lo ha fallado cuidado nos ha matado bastante no puedo salir de aquí de ninguna forma voy a romper esto me puedo poner aquí intentar tanquear pero puedo entrar por aquí me voy a poner aquí y tirar la defensa para intentar tanquear un poquillo me voy a poner esto que no me gasta destrucción evidentemente ya sabéis lo que vamos a hacer todos lo habéis visto ya durante todo uy mirad incluso voy a llegar a matar a este uy que rico que rico papi vale aquí va a quedar un meteorito como una puta casa me quiero meter aquí este me está dando dos de esencia ahora mismo así que creo que lo prefiero salvarlo creo que con cuatro tropas poco poco daño vamos a poder hacer ahí ya habéis visto que a base de hechizo podemos hacer unos ejércitos que que nos superan bastante en número como es sin duda este caso ahora ahora vamos aquí otra de inercia aquí me podría meter en todo el medio está cargando todavía hay una cosa que me acabo de fijar que no tiene ninguna forma no hay ningún hechizo para bajarla bajarle el ataque la rama de destrucción interesante entiendo que ya habrá recargado porque él también va a ir lanzando hechizos evidentemente 3 a 5 el hechizo me parece idiot con las tropas enemigas que tienen menos 10 de iniciativa no está mal uy ¿sabes lo que podemos hacer? ay no llega gente lol habría estado bastante bien eso ¿sabes lo que podríamos hacer? ay tampoco llega gente si me pongo aquí me va a hacer el golpe de no sé si me matará teniendo 2 de inercia no creo que me mate no me ha activado el golpe de vale 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 pues volvemos a tirar esto aquí matamos a otro fijaos me he quitado así nada esto está hecho esto está hechísimo vamos a ponernos aquí para generar un poquito de agro por lo que aguanta este tío ¿no? por lo que aguanta tanto no porque pega este bicho tampoco igual esa es la pregunta de nuevo a 13 nada yo me quedo aquí detrás gente hacemos la del damer y mirad como explota esto 5 a 8 está a puntito ya ojalá aquí aquí full ataque a estos tíos una pena esto estaría bien poder salvarlo pero no veo forma de salvarlo tenemos esto ahora se sube un poco daño vamos a hacer esto para quitarnos del engage digamos aquí le puedo volver a dar esta habilidad es que con esta habilidad tío hace super tanque cualquier unidad es la mitad de daño físico la mitad de daño físico me parece muy heavy esa habilidad tengo un contraataque todavía vamos a aumentarnos el daño con todo vamos a esperar lo dicho no quiero no quiero que me que me mate tropas porque si estamos en situación bastante bastante complicada madre mía hemos conseguido todos los objetos del juego como está rasque se ha ido cargando uno a uno a todos los campeones de de nuestros enemigos ha arrasado con todo macho la puta me quiere matar 11.000 de oro reparar y por favor repáralo porque no nos ha carrileado bastante ese chisme nos interesaría nos interesaría mejorarlo el santuario que el onio necesitamos vale el que más necesita tropas ay mierda iba a coger a los otros quería pillar esto el talismán del caos más 12 caos más 2 la estatua que no está un bubu permanente las ratas es imponente no sé que estaba diciendo que estaba diciendo que no tenemos cargado todo el mundo básicamente y aquí otro puesto de de telita de esta vale esto ya lo hemos limpiado podríamos ir echando un vistazo por aquí pero tampoco que me interesa esta mina de aquí pero bueno tampoco me debería ir tan lejos a lo mejor porque por aquí va a estar este hombre un ratillo fuente del saber pero que no quiero desperdigarme tampoco demasiado bueno esta granja la puedo pillar podría ir detrás de detrás de rask pillando todas las cosas en verdad ¿está bien? y aquí puedo ir aquí puedo entrar ah que esto está conectado gente vale vale ni me había enterado vale pues vamos a de dos opciones ah coño aquí tenemos un edificio mediano y ¿qué hacemos aquí en este edificio? bueno podemos hacer otro de bestias podemos hacer otro de bestias ahí puedo echarle una mano a la tortuguita a limpiar esto pero yo creo que me voy para abajo voy a ayudar a rask a hacerse con todo esto aquí va a haber bastantes bifurcaciones y demás y le puedo llevar le puedo ir pidiendo los recursos vale yo creo que si tengo alguna tropa que mejorar no pues vamos para abajo vale a pillar esta granja sería bastante gratis vamos a pillar también todo este oro de aquí vamos por aquí vamos a darnos una vuelta pero con dirección con dirección abajo vale y aquí voy a reclutar todo lo que tenga creo que eso estamos en un punto ahora de inflexión que hay que tener hay que tener cuidadín de no calentarse ahora y perder toda la ventaja que tenemos ver los gusanetes de estos que están más rotos que el carajo también no mire si me puedo llevar estos pues ni tan mal porque los puedo usar para simplemente para la esencia vale lo puedo puede plantear así y así me guardo estos juntitos que son más fuertes vale y con 12 de esto podemos investigar algo bueno podemos aumentar el hueco de esto pero bueno huyen como como ratas lo bueno es que aquí vamos a pillar bastantes recursos básicos bueno y esta mina de minerales eléctricos me viene de loco y vamos a poder ir upgradeando la ciudad principal bueno vamos a dejar el vídeo por aquí yo creo que ha sido un vídeo bastante interesante hemos visto bastantes batallas batallas guapardas yo creo que estamos más o menos a la mitad fijaos que tenemos la mitad del mapa acogido podría durar otro vídeo más pero puede que se nos vaya a los dos más vamos a ver qué tal vamos a ver cómo va el siguiente me ha acordado de apoyar los vídeos con un buen like gente creo que está siendo una serie muy guapa espero que a vosotros estés gustando mucho así que házmelo saber y nada mantenos atentos al canal para más vídeos de son conques y de otros jueguitos de estrategia nos vemos gente que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.